Cuando yo empecé en las noticias de Telemundo y todo, pues se incrementaron mucho las llamadas en mi oficina y nomás el número de personas que hicieron citas conmigo y todas esas cosas. Y por eso nomás no puedo imaginar cómo iba a estar mi negocio ahora sin los anuncios que yo hago en Telemundo. La mejor explicación de cómo cambió mi negocio es cuando yo empecé con los anuncios en Telemundo, pues nomás yo tenía dos abogados en la oficina y ahora nosotros tenemos seis. Y por eso nomás tenemos 15 personas en la oficina, todos hablan español y 98% de mis clientes son latinos. ¿Aló? Mi amor, me arrestaron y necesito ayuda. Ay, Julio, se va a poner más complicado por tu problema con inmigración. Llamen a Michael Brooks ahora mismo. Es el único abogado que trabaja en casos de inmigración y criminal al mismo tiempo. Si alguien de tu familia ha sido arrestado y tiene algún problema de inmigración, acude de inmediato a las oficinas de Michael Brooks Jiménez, el único abogado con experiencia en casos criminales y migratorios juntos. Los abogados de Michael Brooks Jiménez. Los abogados de la comunidad.